Checo Pérez sigue demostrando la gran persona que es y a pesar que su equipo lo ha dejado solo en gran parte de la temporada, ha salido a dejar unas declaraciones bastante buenas sobre Max y la verdad es que demuestran la gran calidad de piloto que tiene toda Latinoamérica. Entre las declaraciones que ha dejado Sergio Pérez, le brinda a honor a Max Verstappen por lo que ha conseguido en esta temporada y ha dejado las siguientes palabras para Max y dice Creo que Max ha tenido su mejor temporada de los últimos cuatro años, por la forma en que ha exigido al equipo en el auto y por cómo ha trabajado, es lo que primeramente dejaba el piloto mexicano y continuaba diciendo Ha habido muchos periodos en que lo hemos visto muy lejos, ha dado grandes pasos en el coche, su talento y velocidad han estado ahí desde el primer día, pero fuera del coche su forma de trabajar, su forma de presionar al equipo ha mejorado. Creo que este ha sido el paso más grande que ha dado Max, es a lo que se ha referido Sergio Pérez, la verdad es que hemos podido ver cómo demuestra su amor hacia el que es su compañero de equipo ya en su cuarta temporada, va a haber una quinta temporada en la cual Sergio Pérez va a estar al lado de Max Verstappen, Pero sigue demostrando todo su aprecio, toda su admiración a un piloto que ha tenido que batallar en esta temporada, su equipo ha trabajado más para Max Verstappen, pero en definitiva estamos viendo la mejor versión de Checo Pérez, que es la versión que en este momento demuestra al reconocer que Max ha sido alguien superior en esta temporada.